Buenos días, hola amigos, hoy vamos a hacer un resonador deportivo con plancha galvanizada y tubo galvanizado y con los terminales como ven ahí, estos son los instrumentos que vamos a necesitar para hacer el resonador deportivo ahí tenemos el tubo galvanizado en dos pulgadas, tenemos el redondo que es nuestra pequeña matriz para darle forma a las tapas y las puntas donde van a quedar el resonador acá tenemos la plancha galvanizada un 16 para hacer, ahorita vamos a comenzar con el proceso y les vamos a enseñar paso a paso, ahorita volvemos amigos, acá estamos cortando la plancha de las medidas 30x33 para hacer el rolado del resonador una sisaya, vamos cortando la plancha vamos cortando ya tenemos lista la medida 30x33, entonces lo vamos a pasar a rolar luego con el sobrante vamos a hacer las tapas, necesitamos 3 tapas, ok, vamos a marcar así como ven acá, sacate un poquito para que veas, vamos a marcar para hacer las tapas, son 3 tapas así marcamos con una puntita si marcamos necesitamos 3 tapitas, ok, vamos a ver como voy marcando ya lo tenemos marcado, ahorita vamos a empezar a cortarlo, para que vean como queda estamos gastando ah las tapas acá estamos cortando esto dejamos un espacio de medio centímetro alrededor lo que hemos marcado para hacer las pestañas aquí en las pestañas ya vean como terminé de cortar la tapa ahí está marcado y dejamos medio centímetros alrededor para hacer las pestañas esto con el molde lo chancamos para hacer las pestañas pero primero vamos a hacer el bronado de la tapa para que vean como rolamos la venta dejamos 30 el lado de acá 33 es lo que va a rolar vamos a empezar a rolar poco a poco poco a poco ahí estamos rolando vamos rolando vamos rolando ahí estamos rolando vamos rolando vamos rolando así vamos rolando así luego lo juntamos en la prensa para poder soldarlo lo unimos acá y lo soldamos acá ya luego regresamos para ver el tubo que va por dentro con los bubados pero así queda roladito eh y lo vamos a pasear ya regresamos ya con una papa amigos ahí tenemos como antes les dije la tapa cortada ahora vamos a pensar a chancarlo para ver como hacemos las pestañas a ver proceden vamos a ver como hacemos las pestañas ponemos la media ahí lo prensamos y ahí te vamos a golpear para ver como salen las pestañas lo prensamos bien prensamos bien para golpear las otras pestañas ahí vamos a ver como vamos a golpear una vez ya golpeado así es como queda mira ves así queda la tapita ya con su pestañita listo para hacer el agujero del centro donde va a ir el tubo con huecos ahorita venimos ya con el como hacemos el tubo y los huequitos bueno amigos acá seguimos con el tubo vamos a seguir con el tubo la medida del tubo que vamos a hacer lo que va por dentro es de 30 centímetros recuerden que es de 2 pulgadas este es tubo galvanizado solamente vamos a agujerear 25 centímetros hasta acá nada más ok vamos a ver como van haciendo los agujeros a ver Carlos los agujeros ahí va a ver con el talaro de banco vamos a hacer los huecos solo 25 centímetros de tubo recuerden amigos ya ahí está haciendo los huecos son más o menos líneas así va a quedar ahí estamos haciendo los huecos una vez he hecho así todo los huecos a los 25 centímetros que tiene que quedar así más o menos acá tenemos uno ya listo este tipo también tiene 25 centímetros acá es más 25 centímetros como puedes ver todo alrededor lo que entre en la línea del tubo en este caso he entrado a ver cuántas líneas entró 7 líneas entró acá a ver tiene que quedar así un agujerito para luego meterlo al resonador que va por el medio ok luego volvemos con el siguiente procedimiento bueno amigos acá seguimos después de haber hecho las pestañas a las tapitas lo que vamos a hacer es hacer es comenzar huecos ahí va a ver cómo proceder a hacer los huecos con la comba y un cincel plano vamos chancando ahí para hacer los huecos a ver comienza acá a ver cómo hacemos los huecos si tiene que girar todo antes de eso habíamos marcado acá del tubo la medida ya no se logran ver con el tubo vamos a marcar acá la medida en el centro para que pueda hacer huecos en el centro para pasar el tubo el tubo que el de Nante le enseñé que acá está agujereado eso tiene que pasar por el hueco para poder soldarlo al filo ok luego el de eso tenemos que hacer cuatro tapas con agujero y del otro donde va el molde también tiene que hacer un hueco que tiene que quedar así del tamaño del molde lo que manda esto así como esto para luego poder soldarlo ahí y quede luego en el centro del resonador así va a quedar así más o menos ok una vez que ya termina de hacer los huecos vamos a pasar luego a ver este acá tenemos ya lo que se acuerdan antes de que doblamos la plancha para hacer resonador acá hemos pasado a soldarlo lo hemos soldado ya quedado así una vez soldado ya quedado redondito como pueden ver luego hemos soldado también como ves el tubo con una de las tapas ya agujeradas lo hemos soldado para luego meterlo dentro del resonador metiéndolo y luego por dentro meterle fibra de vidrio solamente tiene que sobrar 5 centímetros aparte de acá 5 centímetros debe quedar más o menos a esa altura así ok una vez ahí dentro con la fibra tapamos acá y ponemos la otra tapa al final con el terminal ahorita le vamos a ver por eso como llenamos con fibra y como termina ok ahorita regresamos acá estamos haciendo el llenado de fibra resonador como ven estamos llenando todo hasta ras para poner la tapa acá al final y al final hacer la otra tapa para que quede la fibra de vidrio que tenemos acá bien llenecito para que el sonido sea finito acá ahorita vamos a ver como hacemos la tapa al final soldamos y como termina el resonador deportivo ok vamos a comenzar a soldar para ya hacer la parte terminal el final del resonador deportivo ahorita vamos a comenzar a soldar miren como son ok estamos juntos damos puntitos primero para ver si todo esté correcto y luego damos todo el cordón mariquito ya vamos a comenzar una vez que esta soldado ya esta soldado toda la vuelta también acá tenemos lo que es el terminal ya le hemos soldado la tercera tapa que va al final por este lado para luego soldarlo acá al final para que quede así una vez soldado ya les enseño como queda terminado ahorita regresamos bueno amigos ya terminamos de soldar como pueden ver ya soldamos todo ahí esta el resonador esta todo ahí soldadito ahorita vamos a dar su pequeña limpieza para que vean como quedó y más adelante cuando le instalemos a un carro debemos hacer un video para que vean ahorita vamos a limpiarlo para ver como queda ok ha quedado todo bien soldadito el resonador para cualquier modelito de auto bueno muchachos así quedó el resonador deportivo así quedó todo limpiecito ya pueden ver más lejito de la toma para que vean ya saben muchachos ahora si lo vamos a probar en cualquier auto que nos compre para ver el sonido ok listo nos vemos gracias ahora desde ahora voy a poner más videos más seguidos gracias 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 bueno amigos ya terminamos de soldar como pueden ver ya soldamos todo ahí está el resonador ya está todo ahí soldadito ahorita vamos a dar su pequeña limpieza para que vean como quedó y más adelante cuando le instalemos a un carro debemos hacer un video para que vean ahorita vamos a limpiarlo para ver como queda ok ha quedado todo bien soldadito el resonador para cualquier modelito de auto bueno muchachos así quedó el resonador deportivo así quedó todo limpiecito ya pueden ver más lejito de la toma para que vean ya saben muchachos ahora sí lo vamos a probar en cualquier auto que nos compre para ver el sonido ok listo nos vemos gracias ahora desde ahora voy a poner más videos más seguidos